Hola, Esterea de Alza otra vez. Esta es la parte 4 que prometí que le iba a continuar contándole de mi aneurismo cerebral. Le conté en la primera, en la parte 1 de mi, cómo empezó todo, del ataque al corazón masivo, después le conté en la parte 2 del infarto que me dio de los 2 infartos. Le expliqué todo de la operación, lo que pasó. Ahora, me quedé contándole que, ok, en donde me quedé contándole fue que el cardiólogo fui a visitarlo y me dijo, camina. Entonces, él me decía que estaba caminando rara y yo le decía, a lo mejor es el show que me dio. Entonces, él dijo, no, 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 hay algo mal, está caminando bien rara y siento que es otra cosa. Entonces, ahí él me mandó a hacer un MRI y un MRI. Entonces, lo que quería explicarle es la diferencia entre un MRI y un MRI. Como yo sufro toda mi vida, he sufrido desde los 12 años de migrañas severas, de unas migrañas terribles, las cuales cuando me da esa migraña tengo que ir a mi exigencia. Me da de todo, me tienen que tratar. Esa migraña me dan con 20 veces al mes, o sea, terrible. Sufro de cluster headache, de tension headache, de sanus headache, de todos los headaches, de todos los dolores de cabeza. Bueno, pues entonces, pues, este, siempre me mandaban a hacer MRIs y yo le decía al neurólogo, este, porque mi condición, como yo tenía lupus, pues entonces yo tenía mi neurólogo, mi cardiólogo, mi reumatólogo, o sea, toda clase de especialistas. Eso le voy a explicar después. Este, pues entonces yo hago esto para poder ayudar a otras personas que estén pasando por algo así, porque un anorismo es una enfermedad silenciosa. Es como un earthquake, como un terremoto, viene de repente y no me gustaría que personas pasaran por esto, porque ya he tenido amistades que lamentablemente han pasado por esto y no lo sobrevivieron y no quiero hablar mucho de esto porque hay familiares que están viendo esto y no, 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 mucho respeto. Bueno, pues entonces, ah, yo me hacía lo emo eyes abierto, open emo eyes, porque le tenía claustrofobia a los close emo eyes, ya me había hecho uno y siento que no puedo respirar, me tuvieron que sacar. Bueno, pues entonces, ah, esta vez mi, mi cardiólogo me dijo, no, yo quiero que te hagas un close MI, entonces yo dije que no, que, 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 que de Snow White, que yo aguantar dentro de esa máquina. Bueno, finalmente, gracias a Dios, me convenció y fui y me hice el MR, el MR, me mandó a hacer un MR, me mandó hacer un MR, me mandó a hacer un MR, la diferencia entre un MR y un MR es que, bueno, primero, primero están los rayos X, ¿verdad? Después está el Cascan, el Cascan es como rayo X, pero sacando mucho, 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 mucha foto, um, después está el MR abierto, después está el MR cerrado, el MR, el MR abierto, no enseña las cosas que un MR cerrado enseña, o sea, es mil veces mejor que pasen por la fobia y que se hagan ese MR cerrado. Entonces, um, eh, también me mandó hacer un MR, que un MR, me mandó hacer el MR y el MR. El MR es también como el MR, pero y te alumbra todas las arterias dentro de tu cerebro y te las alumbra como con una luz y ellos pueden ver mejor lo que no pueden ver con un MRI. Entonces, ¿qué pasó? Que en el MRI, en el MRI ellos vieron que yo tuve dos infartos, pero en el MRI ellos pudieron ver que yo tengo un aneurisma cerebral y que es bastante grande, que tiene que ser operado lo más pronto posible, que es un Ticking Band que puede tratar un poco de momento y que ya saben lo que pasa cuando eso pasa. Que, um, los radiólogos ver ese MR-A, ver el aneurismo, ellos rápidamente llamaron a mi cardiólogo, a Dr. Floraz, y Dr. Floraz, que es tremendo, ese es mi ángel, um, cogió el teléfono y llamó a mi hermana rapidito, a mi hermana y le dijo rapidito que yo tenía un aneurismo cerebral y que me llevara donde mi neurólogo lo más pronto posible. Um, de ahí, ah, comencé a buscar nuevos cirujanos, lo cual él, como es de Missouri, se acaba de mudar para acá, él no conoce a Arias, no conoce a New Jersey, y se le hacía más difícil y entonces nosotros comenzamos a ayudarle. Um, de ahí fuimos al primer hospital que se llama JFK, JFK Kennedy Hospital en Edison, New Jersey, y tiene especialista, especialista buenísimo, es un buen hospital, pero, pero desde que yo llegué, porque les quiero dejar de saber que por favor se dejen llevar por, por, por su corazón, por lo que sienten dentro, que busquen una segunda opinión, una tercera opinión, una cuarta opinión, una quinta opinión, pero que se dejen llevar. Yo, cuando llegué al hospital, rapidito sentí como que, no, entonces cuando vi al neurocirujano, menos, y yo, entonces de repente me puse a preguntarle a diferentes personas cómo estuvo hospitalizada tantas veces después, eh, en el hospital, que sí que, hospital, tenía buenos neurocirujanos, y todo el mundo me decía que el Rockhurst University Hospital en Newark, entonces mi vecino, a él le dio un, un aneurismo cerebral, y a él le explotó, entonces a él lo tuvieron que llevar, él iba manejando, y lo llevaron en un helicóptero hasta Rockhurst University Hospital, y ahí le salvaron la vida, entonces yo dije, bueno, para ella es que voy, bueno, pues entonces fuimos a Rockhurst University Hospital, y desde que llegué al hospital sentí que este era el hospital, entonces me sentí bien, me sentí cómoda. Una vez que vi al neurocirujano, Dr. Presciocomo, yo dije, este es el hombre, este es el hombre que me va a operar. Lo sentí rápidamente, eh, cuando lo vi, cuando comenzó a hablar, su profesionalismo, su profesionalismo, su, su, perdónenme que mi mente está, eh, su forma de tomar decisiones rápidamente, eh, todo. Él me explicó que, que hay tres clases de cirugía, las cuales le voy a explicar en la próxima parte, para no hacer esto muy largo, ah, está la clipping, está la coiling, y está la liquid. La liquid es una cirugía que es nueva, que solamente se ha hecho en UCLA, y que solamente le han dado permiso a mi neurocirujano, a Dr. Presciocomo, para hacer esta cirugía es nueva. Él me dijo a mí, están esas tres cirugías, las clipping, las coiling, y la liquid. Ah, le voy a explicar otra vez, más tarde, la diferencia entre esas cirugías. Ah, él me dijo, primero quiero hacerte un angiografic. Un angiografic es que, ah, te ponen un IV contrast, y ellos, ah, es una máquina que va dando vueltas, y no es un cascano, no es un MRI. Entonces, te va mirando el aneurismo dentro de tu cerebro, y lo ven en 3D. Lo ven en 3D, pueden mirarlo mil veces mejor. Ahora, ah, me dijo, después del angiografic te quiero hacer un angiogram. Un angiogram es, tengo que estar hospitalizada, es entrar por mi pierna, es una cirugía, entrar por mi pierna, pasar el corazón, entrar por esta arteria, entrar por esta arteria, entonces, como mi aneurismo está en el cavernos caroteri artery, que viene siendo como una cueva que hay aquí en el cerebro, entrar ahí dentro de esa arteria, llegar al aneurismo, entrar dentro del aneurismo, perdón, aneurisma, entonces, bueno, ustedes me entienden, entrar dentro del aneurisma, perdón, y entrar dentro del aneurisma, mirar las paredes, a ver cómo débiles están, y mirar el tamaño, porque sabemos el tamaño, pero dice que una vez que tú entras, por dentro lo ves, puede ser más grande. Entonces, el tamaño, el aneurismo mío no es algo regular, usualmente son así redonditos, y el mío es en forma de un maní, o sea que es peligroso, porque la forma hace que, además de las complicaciones que yo tengo, todo lo que me ha pasado, hace que pueda explotar, y entonces. Entonces, eso es un angiogram, después que él me haga esos exámenes, entonces él va a elegir cuál de las tres cirugías es la que me va a hacer. Entonces, en la próxima parte le voy a explicar la diferencia entre la cirugía, la liquid, la coiling y la clipping. Y como dije anteriormente, no estoy preocupada con las manos de Dios, y mucha gente me dice que te van a afeitar el pelo, el pelo a lo de menos, eso crece. No me importa. Pero muchas gracias por escucharme, y esto es para ayudar a otras personas, de verdad, porque como le dije que un aneurysmo es como un terremoto que viene de repente y que muchas personas mueren y que es hereditario, que lo sepan, es hereditario, es como un lupus, que todas las familias se tienen que chequear, todas, todas las familias se tienen que chequear de la sangre del lupus y del aneurysmo, me dijo el neurocirujo humano, ¿ok? Entonces nos vemos en la próxima parte, otra vez los quiero mucho, y os mantenéis armados, estaré grabando desde el hospital, cuando ustedes vayan a cirugía, cuando salgan de cirugía, muchas personas pierden la memoria, por mucho tiempo, si yo no conozco a nadie, bueno, pues entonces si pasan cinco meses o lo que sea, estaré hablando con ustedes, cuando me recuerde de quién es quién y quién soy yo. Bueno, pues entonces continuaremos en este viaje, ok, los quiero mucho. Bye.